Entre montañas y paisajes fascinantes del Perú profundo, bajo el cielo azul infinito, a tres horas y medias desde la ciudad de Lima y a dos horas desde la ciudad de Guaral, luce imponente un pueblo hermoso y encantador, tierra de agricultores y ganaderos, herederos de una cultura milenaria. Nos referimos al bello, pujante y encantador pueblo de realidad. La comunidad campesina Santa María Magdalena de Ravira, pertenece al distrito de Pacaraos. Se ubica al noreste de la ciudad de Guaral, a una distancia aproximada de 86 kilómetros desde la ciudad de Guaral, a 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y fue fundado un 5 de enero del año 1768. Es así que todos los años, el 5 de enero, los comuneros de este hermoso pueblo se organizan para celebrar a lo grande esta fecha histórica. Este año visitamos Ravira, para disfrutar y difundir de esta bonita festividad. Desde muy temprano, se hace presente la gran orquesta nueva en la entidad del Perú, quienes llegaron directamente desde la incontestable ciudad de Guaral. Al mismo tiempo, que las lindas mamitas ravireñas, van preparando un rico y nutritivo desayuno, que se va compartido con todo el público presente. La orquesta nueva en la entidad de Guancayo. Ravira celebra un aniversario más de su fundación. Ahí vienen llegando la linda gente para disfrutar de un rico y nutritivo desayuno al estilo de Ravira. El día se viene compartiendo un rico cafecito al estilo de Ravira. Costumbre de nuestros pueblos, costumbre de Ravira. Ravira celebra un aniversario más de su fundación. Y la comunidad ha organizado un programa muy nutrido para el día de hoy. Como todo pueblo patriótico, autoridades y comuneros recorren por las principales calles del pueblo, con nuestro y color nacional, para memorizarlos en la Plaza de Armas del Pueblo. El pabellón nacional se realiza una ceremonia sencilla pero significativa, con la presencia de autoridades comunales, distritales y también provinciales. Comunidades, un nuevo año, un morando de 256 aniversarios y actividades como también inicia con la Feria de Armas del Pueblo. Desearles desde ya, desde el marco del Congreso Provincial, los mejores de los éxitos y que sigamos avanzando. Sigamos avanzando como provincia, como distrito, como unidad, como también como comunidad y sigamos avanzando por el guaral que queremos. Muchas gracias. Presidenta de nuestra comunidad de Armas del Pueblo, señores regidores de la provincia de Guaral, señores regidores de nuestro distrito de Pagalados y todos los hermanos y amigos bavireños. El día de hoy, no es un día cualquiera. El día de hoy, en todas las casas, en todos los hogares y donde se encuentre un hijo bavireño, está cebrando un año más de esta hermosa tierra que nos vio nacer. Y yo me siento muy contenta, al igual que ustedes. El Consejo Municipal del Distrito de Pagalados viene trabajando coordinadamente con la comunidad, obras de importancia para su comunidad. Igual, hemos suscrito convenios con el gobierno regional para traer beneficios para nuestra comunidad de Ravira. Y no vamos a dejar, también, de seguir trabajando los convenios. Ya la Presidenta está en una reunión con nosotros, con el representante de la Gobernadora. Y yo sé que se va a querer, porque Ravira se lo merece, que podamos dar la obra del proyecto integral, mejoramiento del sistema de agua potable al carterillado, y evitar que Ravira hace muchos años lo viene necesitando. El expediente técnico, justamente con las autoridades, va a ser entregadas a la Gobernadora para que ella pueda disfrutarlo mediante colegio. ...de la Comunidad de Ravira, su comitiva, señores regidores provinciales, autoridades, señores de la Comunidad de Ravira, señores de la Comunidad de Ravira, regidores de la Comunidad de Ravira, amigos y autoridades presentes en esta plaza de honor de la Comunidad de Ravira. Gracias por la invitación para tenerme presente el día de hoy, y a la vez también compartir la alegría de los 156 años que vienen cumpliendo en la Comunidad. Es muy importante trabajar en sus actos de desarrollo cuando las autoridades de sus unidos trabajan y van a ir en el vivión. Es muy importante buscar el desarrollo de un distrito cuando las autoridades locales y los gobiernos provinciales trabajan direccionados. Pero es muy difícil y depenoso salir adelante cuando existen discapacias. Yo pienso que la Comunidad, a través de ser un pueblo pujante, unido, siempre lo ha demostrado, siempre ha dado un horizonte muy importante. Buscar el desarrollo de su comunidad en diferentes aspectos. Hoy lo están demostrando con el unidismo, con lo que vienen haciendo, se van a lanzar de su unidad muy importante en su pueblo. Yo les digo que yo me subo de uno, porque parte de mi familia también es de la vida, y como hijo, de repente salve de los 156 años que nos encontramos aquí en la vida, seguiremos sumando el esfuerzo y tenemos uno más para mirar a esa riqueza de la vida. Muchas gracias. Muy bien, entonces hemos tenido ahí las palabras del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Acos, el maestro Ambroso. Ambroso. Posterior a ello, se disfruta de la linda feria gastronómica que los raldeleños han preparado con mucho cariño. Están acá en la parte de la Sierra de Carradira, yo estoy acá veniendo cada vez, y mi esposo es comunero de acá, de la Comunidad de Ravira. Ahorita el plato que he preparado es la pachamanca de carnero. Yo creo borregas y la papa también de acá, de la zona. Gracias. Bien, ahí tenemos los productos de Ravira. Almanajes. Pesino, Pesino y Banca. Las coleras. Las coleras. Tienes un fija barra. Te amo, Javier. Para la regidora, que también la vireña tiene para llevar la casa. Las coleras. Para la nieta ravireña también hay colores. Tenemos borritos también, con nuestra marca oficial, también borrada y también tenemos lo que es esta parte, adicional a ello nosotros buscamos generar fondos para nuestra comisión y seguir trabajando por el turismo de nuestro pueblo, estamos haciendo una venta de una rifa, a la cual ahí tenemos nuestro premio y invitamos a colaborar, a seguir apoyándonos. ¿Cuánto está en la rifa? La rifa está a cinco solicitos, nada más, nada más, tienen tres opciones de llevarse, de repente en la calle del señor Piro se puede llevar el premio. Bueno, acá tenemos chanchito, chanchicha, recieno, patita y cabecita de chancho, como chanchito, pero decimos chanchita, acá tenemos motos, aquí tenemos la papita con chagón, chanchito, bien, miren, la rica gastronomía de Ravira, un chicharrón, miren, canchita, papa con camote, papita y no hay como la papa de la sierra, pues. También mazamorritas de calabaza, mazamorritas de champú con leche, patache, patache, en el mismo modo de la tarde, ya le pedimos. Calientito, si tú tomas una discusión, me da chance a un chichito para el servidor. Sí, así es. A un chichito, también hay antiguo, ya es un chichito. Buenas tardes, buenas tardes, ¿de qué hora? Estoy muy rato, muy rato, lo vais encontrándonos, como ustedes, mucho gusto. Bueno, en este stand, ahorita estamos vendiendo lo que es las empanadas de queso y de pollo. Ya saben, los quesos son chichos de cacao, ya no es un producto para poder evitar los pedazos sabores, ¿no? Eso es lo que estamos vendiendo. Muchas gracias, pueden pasar a hacer el producto. Gracias. Muy buenos días, queridos pescados. Aquí tenemos la artesanía del taller de tejidos de Santa María Magdalena de Ravira. Ahí pueden admirar las bellezas de las damas ravireñas. Todos estos hermosos trabajos los realizan nuestras señoras de aquí, de nuestro pueblo de Ravira. Hay chales, hay chompas, gorritos, eso lo pueden admirar ustedes. Bienvenido, por nosotros mismos, por todas las señoras que vivimos aquí en Ravira. Por la señora de Ravira, tan tecidita. Ajá, así es. Más productos, más teciditos. Tenemos... También es parte del taller de tejidos. Salinas, las antenas. Lo mismo, maestro. Es el visto ahí. Muy buenas tardes, acá estamos viendo los bollitos de maíz. En lo cual, acá estamos, hemos puesto el pueblo de Ravira, Ravira Corazón, que ahí está una palomita. Acá está un gavilán, maranguasi y sus cacerías. Muy buenas tardes, señoras, señoras que vieron. Bien, buenos días. Buenos días, señoras de alcaldesa, esperanza que está en la provincia de Boral, al presidente, porísimo, y a todas las autoridades privadas, del señor alcalde del distrito Javier de Acos. Bueno, yo acá en la feria me presento con potajes preparados por mi persona Tenemos el chicharrón de conejo Tenemos el ceviche de trucha de la bicidranja Santa María Magdalena Tenemos el picante de cuy Tenemos los ricos huevos de la granja de Maranguasi Tenemos acá la canchita de guayamán Y el rico queso preparado por mis manos Pueden degustar, está acá a su gusto Pueden degustar, pueden probar Dale curso, dale curso Lo que desean El ceviche de trucha Tenemos también la presencia de la alcaldesa del distrito de Pacaraos Hacen a probar También está el quesito, pensé degustar También los regidores van a disfrutar del rico queso ravireño Sírvanse por favor, están para degustar Y señorita alcaldesa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tal el ceviche de trucha? Bueno, está muy bueno todo, en realidad los stands Queremos en realidad también de este medio Y agradecerle también a usted De poder transmitir todas las bondades y riquezas culturales Y también gastronómicas que tiene nuestra comunidad de Ravira El día de hoy, celebrando en realidad su aniversario Todas las mamitas, todos los stands se han esforzado en realidad De presentar lo mejor Y es así como te recibe esta ciudad de Ravira Con mucho cariño, con mucho amor Con mucha cultura, con mucha tradición Y con mucha gastronomía Para que también podamos resistir en realidad los viajes que tenemos A estos atractivos turísticos Estamos muy contentos de estar aquí Ahora es muy importante para la comunidad Ver como sus autoridades distritales y provinciales Están presentes en esta fecha tan importante que es para Ravira Siempre ha tenido que ser así Tenemos que estar Porque nosotros como autoridades municipales Tanto gobierno provincial y municipal Estamos al servicio de la población Y cuando ellos requieran de nuestra presencia Siempre vamos a estar Y que mejor aún celebrar juntos un aniversario más de nuestra comunidad de Ravira Estamos muy contentos en realidad de estar aquí De poder disfrutar de toda esta bonita fiesta que ha organizado Los dueños de casa de la comunidad de Ravira Ahora, ¿qué proyectos tiene la municipalidad de Zacarabas para este pueblo? Bueno, ya venimos ejecutando una obra de lo que es un local multiuso De dos pisos todo equipado para nuestra comunidad de Ravira Tenemos ya el expediente técnico de los proyectos integrales De mejoramiento del sistema de agua potable alcantarillado y petar Para la comunidad de Ravira Que va a ser presentado al gobierno regional Porque ellos van a ejecutarlo Y de ahí trabajar todo lo que es el expediente técnico Para el equipamiento urbano Pistas y veredas que nuestro Ravira querido siempre se lo mereció Nosotros estamos trabajando de la mano con la comunidad Hace poco hemos firmado un convenio Hemos traído 200 bolsas de cemento a nuestra comunidad de Ravira A través de ese convenio que hemos suscrito con el gobierno regional Y también ya en escasos meses, Dios mediante Vamos a ya tener también nuestra maquinaria pesada en nuestro distrito Que tanto lo anhela para atender las emergencias Justamente en estas épocas de lluvias Y poder aperturar, en este caso, vías y trochas en nuestro distrito Y en felicitaciones y nuestros mejores augurios Para que su gestión sea un éxito Sí, la gestión no solo es de infraestructura También estamos trabajando el tema de desarrollo de capacidades Hemos tenido una profesora que está enseñando acá El taller de tejido Hemos tenido la escuela deportiva descentralizada Aquí en nuestra comunidad Hemos trabajado la primera feria vocacional Para nuestros jóvenes que egresan en el colegio Hay muchas cosas que estamos trabajando Ya tarjetizamos a nuestros adultos mayores Nuestros adultos mayores de Ravira Que cobran Pension 65 Ya no se tienen que movilizar ni a Guaral ni a Pacaraos Aquí mismo se les paga su Pension 65 A través de las tarjetas que se han gestionado Felicitaciones, felicitaciones Muchas gracias Que sigan los éxitos Muchas gracias Bien que hemos tenido entonces las palabras De la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pacaraos Estimado, buenos días ¿Cuál es su nombre? Regidor Julio Bardo Visitando este hermoso pueblo Sí, por nuestro alcalde Que obviamente hay actividades Que tiene que ser por Guaral en sí Hemos venido parte del Consejo Provincial ¿No? La Regidora de Bailón La Regidora Ana Sandra Reyes La Regidora de Artigo Quintana y mi persona Visitando obviamente Las comunidades campesinas de nuestra provincia Y en este hoy 256 aniversario La Comunidad de Ravira Aquí en el Distrito de Pacarao Muy contento, muy emocionado Ahora es muy importante Que las autoridades provinciales Salgan y verifican in situ Las necesidades de los pueblos De los distritos Y también participan De estas celebraciones ¿No? Porque Guaral no solamente Es la parte costa Sino que también Guaral es Guaral es provincia Con sus tres distritos costeños Y sus nueve distritos De la parte alta Y eso hay que tener en cuenta Guaral es una provincia Por eso Siempre estamos buscando Desde nosotros Los regidores Desde nuestro alcalde De la provincia Que estemos unificado Trabajando articulado Con nuestras autoridades Con nuestras comunidades campesinas Es importante eso Tantos años olvidados Tantos años con problemas Que aún No se solucionan Y en verdad Desde parte de nosotros De la gestión De la alcalde Fernando Cárdenas Quienes nos acompañamos Queremos brindarle Todo el apoyo Siempre estamos en comunicación Con la comunidad Con la alcaldesa Por ejemplo aquí María Huarca Para poder de una otra manera Apoyar desde nuestro espacio Que es la Municipal Provincia de Guaral ¿Cuál es su nombre Y el cargo mi estimado? Mi nombre Es Albertico Quintana Soy de la comunidad De Vichaycocha Soy regidor provincial De Guaral Y trabajando Pues he sido designado Como regidor Representando Las comunidades Altoandinas Ahora Es muy importante Como hijo Del lugar De Vichaycocha Hijo de los pueblos Que en su gestión Serán presentes Pues las autoridades Porque muchas veces Se olvidan los pueblos Y se piensa que Guaral es solamente La parte costa Y no hay que olvidar Que Guaral tiene O nueve distritos En la parte alta Y tres en la parte costa Total doce Doce Si La bendición de Dios Te digo que nosotros Ya el año noventa y seis Al noventa y ocho Cuando fue alcalde El ingeniero marín Hemos hecho obra En todas las comunidades De la parte alta Después de ahí Los alcaldes Que pasaron En la provincia de Guaral Se olvidaron De todas nuestras comunidades De todos nuestros Distritos Pero en esta oportunidad No, ya hemos empezado A trabajar El año pasado En el fenómeno del Yaco Hemos dado maquinaria A todos los distritos El apoyo de apertura De sus carreteras Porque el castigo Que dio la naturaleza Ha sido fuerte Pero en esta oportunidad Ya hemos dado El primer paso Hace quince días O menos Diez días En aprobación De una maquinaria En convenio tripartito Comunidad De Zumbilca Distrito de Zumbilca Y la municipalidad Provincial de Guaral Para que compren Una maquinaria Para el distrito De Zumbilca Y ya está en carpeta Ya la aprobación Del distrito de Pacaraos La alcaldesa Habrá designado Que maquinaria Va a comprar Y eso tiene que ser Un convenio Con las cuatro comunidades Y más el distrito De Pacaraos Y el distrito De la provincia de Guaral Muy bien Que sigue entonces El apoyo A favor de los distritos Y a favor de los pueblos De la provincia de Guaral El pueblo entero Se lo va a reconocer Y siempre se lo va a agradecer Eso es lo que tenemos Que trabajar duro Mi estimado Porque nuestras comunidades Han sido olvidadas Pero no No vamos a dejar de lado Nosotros Vamos a impulsar Se va a hacer El brindis Correspondiente Señorita Andresa María Huarca Representante Del distrito de Pacaraos Señores Representantes De la municipalidad Provincial de Guaral Señores Señores Presentes Público presente Vamos a brindar Por los doscientos cincuenta y seis años De nuestro aniversario Que gran satisfacción Tengo Tengo Al tener presente Grandes representantes De nuestra provincia Y nuestro distrito Es la gran satisfacción Que me honra con su presencia No lo voy a olvidar Señores Tenga muy presente De que los pueblos De la tierra Merecen Que sean visitados Que sean Vistos Personalmente Como vivimos Como son Nuestros pueblos Lejanos de la provincia Decía que señores Por esa satisfacción Y por los doscientos cincuenta y seis años De nuestro aniversario Un saludo para todos Salud De esta manera Se viene haciendo El brindis Con todos los amigos Comuneros Comuneras Hijos ravireños Autoridades Todas las personas Que se han dado cita acá A la plaza de armas No puede faltar La canción emblema De todos los ravireños Que se han dado cita acá 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 A la plaza de armas La canción emblema De los ravireños La canción emblema de los ravireños Es la canción emblema de todos los ravireños Y siempre es un deleite escuchar ¡Viva! 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 Saludos, saludos para todos los amigos que seguinen Conectando a nuestra transmisión Estamos en vivo y en directo Desde Ravira Celebrando los 256 años De fundación de este hermoso pueblo Sonidos fanáticos El Comuncio de Infermunte in Pervertencias A continuación de porcentaje Pañolen a nuestrachnittas Ese es el de 100 metros Peglichen en Perderon Cuatro veces Las expected arrive Si en la construcción De seguimiento Hay nghĩa Segundo De personas De Methan ¡Gracias! 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 Posterior a la procesión, se comparte un rico almuerzo al estilo de Ravira, para todos los presentes. Después del almuerzo, la fiesta continúa. Algarabía y confraternidad en la Plaza de Armas, con todos los asistentes. ¡Gracias! ¡Gracias, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡ Sword live con Ravira! ¡In! 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 La gente sigue gozando, sigue bailando acá en Ravira, celebrando los 256 años de fundación de este hermoso y encantador pueblo de Ravira. Ya tenemos la presencia de Rubí Marín. Salud, salud Rubí Marín. Directamente desde Vichaycocha de Mis Amores, para hacer bailar y gozar a toda la linda gente de Ravira. También ya tenemos la presencia de Franco Bravos. Gracias. Gracias. ¡Se está ganando! ¡Se está ganando! ¡Se está ganando! ¡Uyúyúyúy! Vamos a conversar acá con otra personalidad del encuentro de Revira. Mi estimado, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa? Es Juan Simón Tesorero de los Unidos. ¿Celebrando lo grande este aniversario? Sí, bueno, como es de costumbre nosotros. Tenemos un gran aprecio el día. Nuestro aniversario, pues, de nuestro pueblo. Como todos los ravireños nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos por estar aquí. ¿Mucha gente se ha dado cita acá para disfrutar de esta fiesta? Sí, todos los hijos ravireños, todos los hijos de diferentes partes del país. Y, de repente, del mundo, ¿no? Porque hay gente de esta fiesta. Ahora, ¿qué bondades tiene Revira para ofrecer al amigo visitante? Como, de repente, amigo, tú sabes, ¿no? Que Revira es un pueblo chico, pero de un corazón muy grande. Un pueblo hospitalario, te digo, ¿no? Un pueblo bien hospitalario. Tiene muchas, muchas cosas de ofrecer. Tenemos atracciones turísticas. Maranguasi, ¿verdad? Maranguasi, Cachimarca. Y tenemos Chamanguampu, la parte alta. Y tenemos muchas cosas que ofrecer, como es la ganadería, la agricultura. Nos dedicamos bastante a la ganadería. La piscigranja también, ¿verdad? Y tenemos la piscigranja, claro. Y un clima espectacular. Un clima. Por algo le dicen Callao Chico. ¿Por qué Callao Chico? A ver, para los amigos que no conocen, a ver, la historia. De repente, eso nace ya de los antiguos, de los mayores. De nuestros antepasados. De nuestros antepasados, Callao Chico. Más antes, Revira. Como todos los pueblos lo conocen. Revira es un pueblo bien rebelde. Sale de Revira, rebelde. Y, bueno, siempre nos han caracterizado por ser lo que siempre hemos sido. Pero hoy Revira ha cambiado. Hoy Revira es un pueblo acogedor. Un pueblo respetuoso. Con todos sus visitantes. Y, al contrario, agradecer su presencia y ustedes. Por este aniversario. 256 años de mi pueblo. Y, también, invitarle a todos los que vengan acá. Que Revira tiene muchas cosas que ofrecer. Y estamos, como dicen, incentivando más que todo el turismo. Sus palabras finales y algún saludo para todos los hijos revireños que están viendo en vivo y en directo. Que no han podido venir por algún motivo de fuerza mayor. Bueno, lo único es decirle a mis paisanos, queridos, que nunca se olviden de su pueblo, primeramente. Claro. Que estén, de donde hayan salido, por venir mejor. Hay que revisar. Primero Revira. Primero Revira. Después, ¿cómo dicen los restos? Primero lo nuestro, ¿no? Claro, primero lo nuestro. Y yo sé que todos los revireños que me están viendo se sentirán contentos porque hoy su pueblo, donde lo voy a nacer, está cumpliendo un año más de aniversario. 256 años. 256 años. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bien, muchas gracias. Bien, entonces hemos tenido la oportunidad de conversar con el tesorero de la comunidad. Bien, vamos a aprovechar para conversar acá con un hijo revireño, mi estimado. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Eduardo Sinop. ¿Tiene algún cargo que ocupa acá en el pueblo? Bueno, nosotros nos organizamos. Nosotros nos organizamos. Y vinimos traiendo un proyecto a nuestra comunidad para fortalecer lo que es el turismo. Es así que nuestra comunidad tomó la decisión de formar un comité. Es un comité de turismo que le integramos en las zonas de Lima, de Guaral y que desde esa fecha venimos trabajando en favor del turismo de nuestra comunidad. Promover lo que es ya sea nuestra danza, nuestra agricultura, formar nuestra identidad. Eso es lo que buscamos como comité de turismo. Y así mismo también estamos involucrados en lo que es el proyecto de puesta en valor de un sitio del proyecto de Maracuase. Un maravilloso complejo que está ubicado en la parte baja de la combinancia del pueblo de la Navira. Dicho complejo, pues, conserva edificaciones de turipiedras que vienen desde la época. Justamente se ha presentado un proyecto que lo está viendo el doctor Peter Vandales, que ya ha ingresado al Ministerio de Cultura para poder, pues, fortalecer las fases de ese complejo arqueológico y ver su puesto en valor. Ahora, ¿qué otras bondades ofrece este Ravira a los amigos que visitan? Bueno, Ravira tenemos mucho que ofrecer, desde la ganadería, los quesos, la leche, el yogur, la turad. Asimismo también tenemos el quesas de Cigranja, María Magdalena, en el sector Recaja, donde puede visitar el café castrucha, para el chafrito, el ceniz. Asimismo también nuestros terrenos cultivables, pues, son muy conocidos por los alberjones y maizales, ¿no? Asimismo en la linda, la tierra de los alberjones y maizales, ¿no? Dentro de ello también, pues, nuestra comunidad también está incentivando lo que es el cultivo de palmas. Por caja, ¿verdad? Claro, correcto. Bien. Ahora, sin olvidar tan hermosas costumbres en las diferentes festividades que se observa también acá en Ravira, como el rodeo y otras festividades. Buscamos fortalecer esas costumbres y no dejar morir en el tiempo, ¿no? A veces, por la falta de, de repente, juventud acá en nuestra comunidad, se han dejado morir en nuestras costumbres. Y lo que no queremos, como dijo nosotros, es dejar morir en nuestras costumbres, ¿no? Buscamos fortalecer con estas ferias que hacemos, identificarnos más como javireños, resaltar, de repente, ese nombre en toda nuestra provincia, ¿por qué no decirlo en todo nuestro baño? Sus palabras finales y algún mensaje para la juventud ravireña, para que se siga sumando, uniendo fuerzas y trabajar en favor del pueblo. Como hijo de ravireño, de repente, como para un señal, lo único que le puedo decir es a los paisanos, o de repente a los paisanos de la provincia de Guaralajara, a veces sale de su tendría a buscar un futuro mejor, porque de repente acá no hay las posibilidades, pero un con lo cual puede regresar, puede aportar mucho a su comunidad, no sea en el tema económico, pero puede aportar mucho con las ideas. Yo sé que nuestra comunidad y nuestros comuneros nos recibirán de una buena manera, porque uno busca el desarrollo para su comunidad, para su pueblo y por qué no decirlo en todo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces hemos tenido ahí la presencia de uno de los jóvenes que viene formando parte de la Comisión de Turismo. Horas más tarde, hacen su presentación grandes artistas para hacer bailar y gozar a la linda gente de ravira. La primera artista en escena es Abigail del Perú, quien dedica un ramillete de lindas canciones. Si no visites el primer corazón, salí, salí. Vamos a bailar y vamos a gozar con esta linda tunantada Camino al cielo Letras de Miguelito Santos Música del maestro Julio Rosales Huatucu Que en paz descanse Ahora escúchanos en la voz de tu amiga Vivian del Perú ¡Vamos maestros! Cuando ustedes gusten con esta linda tunantada Camino al cielo Bien, estamos en vivo y en directo desde Ravira con los 256 años de la creación del pueblo Recordando grandes que no está en un peor un hombre de dichoso que no voy a pasar solamente quiero decir que no está en un peor aquí se va a la vida Andere el lado de la historia de su familia que no está en algo He necesitado que no está en un peor con tu familia que te dice que no está en un peor y examen ya sabes en mi tierra es un plate y acompaña que no es que no está en un peor así ly ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!